Cuando en diciembre pasado se cayó el puente del colegio al sur del Huila, el gobierno dijo que en enero ya estaría reparado. En febrero dijo que en marzo y en marzo que en junio, pero todavía no se mueve ni una piedra en su lecho. Y los carros pasan por un precario ferry, como en el siglo antepasado. ¿Qué tal esto? El cierre del puente del paso del colegio ha sido catastrófico. Esta es la situación por la que atraviesan más de 300 mil personas y ocho municipios en el suroccidente del departamento del Huila desde hace ocho meses. Es muy triste la verdad, tener que pasar toda esta situación a través de lo que nos han hecho con lo del puente. La solución parece no llegar desde el mismo día en que la ola invernal se llevó a su paso parte de este puente que quedó inservible. El puente del colegio comunica a Neiva con Garzón y Popayán. Y en un primer anuncio el gobierno nacional, a través de Invías, dijo que el puente estaría listo en menos de tres meses. En diciembre dijo que en enero estaba listo, en enero dijo que en marzo y ahora ya dijo que tres meses más, le garantizo que en junio no está listo. No, pues esos son paños de agua tibia. A diario cientos de personas tienen que enfrentarse a la ardua tarea de esperar por largas horas a estos planchones para que los trasladen de un lado a otro. Miren, la señora embarazada, niños pequeños, esperando desde las 11 de la mañana, 2 de la tarde, para poder pasar 4 o 5 carros nada más. No hemos tenido ningún inconveniente ya que se está pasando tanto carro pesado como carro liviano, pero sin tener excepciones de ninguna clase. Según los habitantes, la situación para los ocho municipios afectados es crítica y para completar los ferries funcionan solo en horarios de oficina. Imaginémonos para una persona que esté enferma, el mismo enfermo, las mismas personas dolientes de ese enfermo, el afán que tengan de que le presten una asistencia médica oportuna, adecuada, pues es bien complicado. Las pérdidas económicas por cuenta del puente siguen en aumento. Pues es un paso obligado para todo el suroccidente del departamento y entonces en ese evento la economía considero que se ha visto sustancialmente menguada. Llevamos ocho meses y el señor director de envía no le está diciendo la verdad a los huilenses, ese puente hay que demolerlo totalmente, un estudio de su propia oficina así lo determinó. Hasta ahora nadie responde, sin embargo esta semana el presidente Juan Manuel Santos se refirió una vez más al tema. Yo ojalá tenga la alegría de inaugurar ese puente antes de terminar el puente. Eso depende de la verdad de nuestro presidente y se dé cuenta lo terrible que estamos pasando toda esta calamidad. Los habitantes lo único que quieren es recuperar el puente y su tranquilidad. Coinciden en que entre promesa y promesa nadie les ha dado una solución final. Todo el mundo como que se tira la pelota a un lado y a otro y estamos volviendo a la era arcaica. Y estos eran los bloqueos que no podían existir cuando arrancara el TLC con Estados Unidos.